No me estaba dando cuenta que estaba yo también siendo muy controladora y queriendo, buscando esa estabilidad y eso. Siempre es bueno reconocer nuestros errores para que no nos vuelvan a pasar, que no volvamos a caer en el mismo error. Y es por eso que ahora Aislinn Derbez reconoce cuáles fueron los comportamientos que de plano deterioraron su matrimonio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ya pasaron tres meses desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ackman nos confirmaron su separación y que hasta la fecha se han negado a revelar los detalles que los obligaron a tomar esta decisión. Ahora es la hija de Eugenio Derbez quien dio algunos detalles sobre la forma en la cual ella estaba llevando su matrimonio con el actor. Durante un evento en línea en el cual Aislinn estaba platicando acerca de su embarazo y el amor propio, ella confesó la manera en que se comportaba dentro de su matrimonio con Mauricio Ackman. Esta actriz mencionó, Uno nunca sabe qué significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí empecé a darme cuenta que yo tengo que tratarme a mí misma con el mismo amor que le tengo a mi hija, a mi familia, a mi esposo en ese momento. ¿Por qué si puedo amar a esas personas y no me puedo amar a mí? A pesar de que en un momento su relación parecía de cuento de hadas, fue durante la grabación del reality show de viaje con los Derbez que los problemas de la expareja realmente se hicieron muy evidentes. Inclusive algunos espectadores llegaron a señalar a Aislinn Derbez de Mandona y de ser muy desprendida de su hija, mientras Mauricio Ackman cuidaba por completo de Kailani. A propósito de estos comentarios, Aislinn reveló que en un momento sí tuvo un comportamiento tóxico. Sobre esto la actriz mencionó, No me estaba dando cuenta que estaba yo también siendo muy controladora y queriendo, buscando esa estabilidad y esa... De igual manera Aislinn Derbez se unió al conflicto en contra de los estereotipos y prejuicios a los cuales nos enfrentamos las mujeres. En varias ocasiones esta actriz mexicana nos ha hablado acerca de la presión social y los discursos que se construyen sobre ser mujer. La actriz abrió por completo su corazón para confesar los motivos por los cuales Mauricio Ackman y ella decidieron terminar su relación de pareja, pero también habló acerca de los estereotipos que han rodeado su imagen y los momentos complicados por los cuales ha estado pasando, gracias a los estándares de belleza que están establecidos, ya que esto genera frustración en las mujeres. Sobre esto Aislinn Derbez mencionó, Como mujeres es de lo más difícil que tenemos ahorita en nuestra sociedad, alcanzar esos estándares, porque son imposibles, inalcanzables y absurdos. De igual manera Aislinn Derbez mencionó que estos estereotipos están en el cine, en la televisión, en redes sociales, revistas y demás. Como ejemplo nos puso los problemas que tuvo después de su embarazo, problemas que no solamente eran físicos, sino también emocionales. En esta parte Aislinn Derbez nos confesó, En mi posparto, las hormonas no me ayudaron, se me subieron los niveles de hormonas durísimo, por eso no podía bajar de peso y me sentía súper mal anímicamente, también me sentía mal de carácter. Ella agregó que durante esos meses estaba de muy mal humor, pues incluso su papá Eugenio Derbez le estuvo preguntando acerca de estos cambios. Aislinn Derbez agregó, Fueron unos meses muy duros, fue casi todo el primer año, entonces imagínate, me desconocía a mí misma, yo me decía, ¿Por qué tengo tan mal carácter? Yo no era así, hasta que un día mi papá me dijo, ¿Qué te pasó? Tú eras todo el tiempo alegre, de todo te reías. Más adelante Aislinn Derbez aseguró, que el darse cuenta que había mujeres que ya estaban perfectas después del parto, esta fue una tremenda situación para su autoestima, y ella no se sentía para nada cómoda. Y sobre esto contó, Al ver a todas estas mujeres perfectas después de dar a luz, y darme cuenta de que eso no me estaba pasando a mí, eso me estaba haciendo daño. Compararnos es de lo peor que podemos hacer, dejen de hacer Photoshop. Entonces al parecer, según Aislinn Derbez, dos de los grandes motivos que causaron su separación, fue que ella, uno, era muy controladora, y número dos, ella no se tenía amor propio. Y es lo que muchas personas han dicho, ¿Cómo puedes amar a alguien si no te amas primero a ti mismo? Definitivamente de esto tenemos mucho que aprender, pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de estas declaraciones de Aislinn Derbez? ¿Por qué crees que haya querido ser tan controladora en su relación con Mauricio Ockman? En este video le mandamos un beso enorme y un abrazo gigantesco, a Maribel Domínguez, María Uribe, y Jack Pony, y un saludo mega especial para Mayra Chino, en donde quiera que estén les mando un abrazo enorme. Espero que estén disfrutando su fin de semana. Recuerda que si tú también quieres que te mencionemos en un próximo video, lo único que tienes que hacer es escribirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo, y así de fácil, así de sencillo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, es súper fácil, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí abajito donde dice suscribirse, y activar la campana de notificaciones, así te llegará un recordatorio de cada vez que subamos un video. Si nos estás viendo en la plataforma de Facebook, es lo mismo, lo único que tienes que hacer en este caso, es dar clic aquí en seguir. Nosotros subimos videos todos los días para mantenerte bien entretenido y súper bien informado, así que prepárate para mucho más, nos vemos muy pronto, bye.